Te ama, sé, sé que te fallece, te ama nuevo, y son nuevos de niños en la calle niña, que te ha hecho llorar, ahora vamos a sufrir, pero con mucho sabor. ¡Venga la cumbia! ¡Alla! Vaya con los sabores. Oye como dice. ¡Alla! ¡Esa los sabores! La 27. Vamos a bailar como toma nuevo, disco nuevo se llama. Oye mujer, sé que te fallece, ahora te pido perdón, disco nuevo, te ama nuevo. ¡Vamos a bailar! ¡Alla! Ya llegó el famoso Conejo, el Adrián, el famoso Regina, saludos a la campana, el güey, el famoso Eloy de Cholo. Todos los tres juntos, allá debe hacer. ¡Alla! 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 Y dice, vámonos. ¡Hueva, gente! Sin pensarlo más, he decidido que te han olvidado. ¿Quién es a mi Barbie, compadre Barbie y solidero? Lo que te prometí. ¿Cómo eres el Barbie? ¡Alla! ¡Vamos a bailar! ¡Alla! Mira, te has hecho por miso. ¡Alla! Sé que no es un animal, ya confieso que me das. ¡Pelo, te ve! Estoy perdido con mucha emoción. ¡Esto se llama seca de faller! ¡Todo borrará! ¡Te aman nuevo, disco nuevo! ¡Hueva, gente! Este gran amor. ¡Vamos a bailar! Mira mi pobre corazón, que está sufriendo solo por tu amor La ilusión cuando te conocí, vivo soñando que estés junto a mí La ley 7, la ley 7 Así iniciamos Inicen ¡Aaah! Me hace suelta amor Las sumas de todo mi corazón Vaya no esencial para mi compadre Mauricio Para Gerardo Ese Gustavo la genera Para lo ensine